Video sin filtro RD, el 3 de agosto de 1979, Howard Pittman, un ministro bautista durante 35 años, murió mientras estaba en la mesa de operaciones durante la cirugía y tuvo una experiencia cercana a la muerte. Después de que los ángeles le mostraron el segundo y el tercer cielo, fue llevado ante el mismo trono de Dios, donde se le dio un mensaje para compartir con el mundo. El siguiente es un extracto de su folleto, placebo, que documenta su increíble experiencia cercana a la muerte. El diccionario Webster define placebo como un medicamento recetado más para el alivio mental de un paciente que para el efecto real sobre su trastorno, o algo que tiende a calmarlo. Los médicos nos dicen que si sabemos que estamos siendo tratados con un placebo, no funciona. En nuestras mentes debemos pensar que es un medicamento real y que tiene la fuerza o el poder para sanar. Si el paciente cree esto, entonces se sabe que el tratamiento hace maravillas en muchos casos que de otra manera no podrían haber sido tratados. El tratamiento con placebo es, de hecho, nada de sustancia, pero en la mente del paciente es real. Para que este tipo de tratamiento funcione, el médico debe convencer al paciente del trabajo del medicamento. Amigo mío, te declaro que este es el tratamiento exacto que la mayoría de los cristianos que profesan la boca están usando hoy en día. El médico que administra este medicamento es el mismo Satanás. Le da al paciente una religión recubierta de azúcar, una experiencia superficial, y le susurra verdades a medias en los oídos. Luego le dice al paciente que es real y que es todo lo que el paciente necesita. El paciente, habiendo sido engañado por Satanás, cree esto y continúa felizmente declarando a todo lo que ha nacido de nuevo, que su salvación es real, y esta experiencia es todo lo que él necesita. El doctor Satanás permitirá que su paciente continúe yendo a la iglesia y le permitirá participar en cualquier iglesia, es decir, cantando, dirigiendo en oración, enseñando la escuela dominical, e incluso predicando. Permitirá que el paciente haga cualquier tipo de declaración en relación con su religión que profesa la boca, incluso hasta el punto del poder salvador de Jesús. Sí, permitirá que el paciente haga todo y diga todo con una excepción. Esa excepción es que al paciente no se le permitirá vivir la vida que confiesa con la boca. 5. Preparación. En el año 1978, me retiré del departamento de policía de Nueva Orleans y mudé a mi familia a una granja de 61 acres en Mississippi. Alrededor del 7 de agosto de 1979, repentinamente tuve una grave y desastrosa enfermedad. La noche anterior a la tragedia me acosté como de costumbre. Al despertar esa mañana, estaba un poco mareada y me salté el desayuno. Mi esposa me preguntó si no iba a comer. Respondí que tenía que darme prisa para mantener mi cita con algunas personas que esperaba que apoyaran mi candidatura a sheriff con contribuciones de campaña. No sabía que Dios también había concertado una cita ese día. Permítanme recordarles que la Biblia dice que se ha designado una vez al hombre para morir y, sin previo aviso, llegó mi cita. Como un relámpago, la arteria principal del tronco en la cavidad de mi cuerpo se rompió y causó una pérdida de sangre devastadora y repentina. Así que a la medianoche me llevaron a la UCI ya a las 6 am a la mañana siguiente, mis signos vitales volvieron a fallar. El médico jefe salió de la UCI y le dijo a mi esposa, es otra cosa, me llevaron a la cirugía donde trabajaron conmigo durante otras 7 horas. En aras de la brevedad, una gran cantidad de la descripción de Pittman de su experiencia en la sala de emergencias no se reimprime aquí. Lee su libro para la descripción completa. En algún momento en ese periodo de tiempo en que los médicos trabajaban conmigo, me di cuenta y me di cuenta de que me estaba muriendo. Sabiendo que solo Dios podía devolverme la vida y que solo Dios podía cambiar este tiempo señalado para morir, recé para que extraña oración. Mi oración era que Dios me permitiera aparecer ante su trono y suplicar a una extensión de mi vida física. En cualquier otro momento y lugar, este tipo de oración sería inusual, sin embargo, todo esto fue planeado por Dios para finalmente cumplir su propósito. El pensamiento de orar tal oración fue inculcado en mi mente por el Espíritu Santo. El Gran Tur. Lo que sucede a continuación es tan increíble que a algunas personas les resulta difícil de creer. Puedo decir desde el principio que sé la diferencia entre los sueños, las visiones y una experiencia real. Permítanme también señalar que si no creen en Satanás y los demonios como seres reales e individuales, entonces a ustedes mismos y al reino de Dios les será un gran perjuicio. Es lógico pensar que no puedes entender o incluso resistir a un enemigo si no crees que sea real. En el momento en que resistía Satanás, huyó de mí. Los ángeles estaban allí y quitaron mi espíritu de mi cuerpo. Estos ángeles estuvieron presentes todo el tiempo que Satanás me tentó, aunque yo no lo sabía porque todavía estaba en la carne. Los ángeles no intentaron ayudarme hasta que me resistía Satanás por mi propia voluntad. La única ayuda que tuve fue la revelación sobrenatural del Espíritu Santo de que la voz que escuchaba pertenecía a Satanás y no a Dios. Si obedecer o no esa voz fue mi elección. Cuando los ángeles levantaron mi espíritu de mi cuerpo, me llevaron inmediatamente al segundo cielo. No tuvimos que abandonar esa habitación de hospital para ingresar al segundo cielo. Entramos allí en la misma habitación donde estaba mi cuerpo, simplemente al pasar a través de una pared de dimensión. Es un muro por el cual la carne no puede pasar, solo el espíritu. Para usted, lector, para comprender lo que estaba sucediendo, debe comprender la separación del espíritu de la carne. Para saber cómo funciona esto, debemos saber cómo estamos hechos nosotros mismos. La Biblia dice que nosotros, como seres humanos, estamos hechos a la imagen de Dios. Para entender esto, debemos saber qué es Dios. La Biblia declara tres cosas inmutables acerca de Dios. Un grado Dios es espíritu, dos grados Dios es invisible y tres grados Dios es inmortal. Si somos hechos a su imagen, entonces somos espíritu, somos invisibles, y somos inmortales. Por lo tanto, cuando nos miramos en un espejo, no vemos nuestro verdadero yo, solo vemos el cuerpo vasija de barro en el que vivimos. Dado que todos estamos hechos a la imagen de Dios, todos seríamos imágenes especulares de los demás sin nuestros cuerpos físicos terrenales. Por lo tanto, paréntesis, video sin filtro RD, los animales en este mundo también tienen un alma. La única diferencia entre sus almas y la nuestra es que nuestra alma pertenece al espíritu. Sus almas pertenecen al cuerpo. Cuando su cuerpo perece, su alma muere con él. Cuando nuestro cuerpo perece, el alma permanece con el espíritu. Cuando el espíritu fue levantado de mi cuerpo, mi alma vino con él. Supongo que la forma más sencilla de identificar al alma sería decir que es la personalidad de uno. Todo el tiempo que estuve lejos de mi cuerpo permanecí como un individuo, es decir, conservé mi propia personalidad. Retenía todas mis facultades. De hecho, fueron enormemente mejorados. Mientras nos movíamos a través de esa pared de dimensión hacia el segundo cielo, me encontré en un mundo completamente diferente, muy diferente de cualquier cosa que hubiera imaginado. Este mundo era un lugar ocupado por seres espirituales tan vastos en número como las arenas de la orilla del mar. Estos seres eran demonios, diablos, o ángeles caídos, y tenían miles de formas y formas diferentes. Incluso aquellos en formas y formas similares fueron contrastados por diversos colores. Muchos de los demonios tenían formas o formas humanas y muchos tenían formas similares a las de los animales de nuestro mundo actual. Otros tenían formas y formas demasiado horribles de imaginar. Algunas de las formas eran tan morbosas y repugnantes que estaba casi al borde de las náuseas. Cuando llegué por primera vez al segundo cielo, supe de inmediato en qué dirección debía ir para llegar al tercer cielo donde estaba Dios. No sé cómo lo sabía, pero lo hice. También sabía que si iba a recibir mi oración, iba a tener que comparecer ante Dios el Padre en el tercer cielo. Era consciente de que estaba viajando en ese mundo espiritual bajo la protección del Espíritu Santo, y que los ángeles que me escoltaban también se movían bajo la protección del Espíritu Santo. Puede parecer extraño para usted, el lector, que los ángeles necesitaban la protección del Espíritu Santo, pero recuerde dónde estábamos, el segundo cielo. El segundo cielo es el lugar donde Satanás actualmente tiene su trono ubicado. Satanás todavía no está en el infierno aunque el infierno sea su destino final. Todos los espíritus en ese mundo estaban conscientes de nuestra presencia y estaban conscientes de la protección del Espíritu Santo sobre nosotros. Para darte una idea de por qué esa protección era necesaria, permíteme darte una referencia bíblica del poder de Satanás como se demuestra en el segundo cielo. El décimo capítulo del libro de Daniel habla de que Dios envió a uno de sus ángeles a entregar un mensaje a Daniel. Debido a la importancia de ese mensaje, Satanás no quería que se entregara. Para que el ángel enviado por Dios en el tercer cielo llegue a Daniel, tuvo que pasar por el segundo cielo. Satanás envió a uno de sus príncipes, o uno de sus arcángeles, para detener al ángel. El ángel tuvo que luchar y no pudo pasar solo, así que tuvo que pedir refuerzos. Dios tuvo que enviar a uno de sus príncipes, o al arcángel, para ayudar al mensajero e incluso esto tomó 21 días. Después de que el ángel entregó el mensaje, le recordó a Daniel que él, el ángel, tendría que luchar para volver al segundo cielo. Mientras nos movíamos por allí en ese mundo, me sentí muy decepcionado de que mi escolta no me llevara en la dirección del tercer cielo donde estaba Dios. En cambio, nos movimos en la dirección opuesta. Mientras nos movíamos de un lugar a otro en ese mundo, aprendí muchas cosas sobre los demonios. Hice las cosas de manera diferente en el ámbito espiritual que lo que hacemos aquí en el mundo físico. Por ejemplo, no nos comunicamos con la boca y los oídos, sino que nos comunicamos con nuestras mentes. Fue como proyectar nuestras palabras en ondas de pensamiento y recibir la respuesta de la misma manera. Aunque todavía podía pensar sin proyectar, descubrí que esto realmente no me beneficiaba porque los ángeles podían leer mi mente. Paréntesis, video sin filtro RD. Pude escuchar diferentes sonidos en ese mundo, pero no escuché con mis oídos. Escuché con mi mente, pero aún así pude escuchar esos sonidos. Cuando viajamos, viajamos principalmente a lo que llamo la velocidad del pensamiento. Cuando viajamos a la velocidad del pensamiento, no había sensación de movimiento. El ángel diría a dónde íbamos y estábamos allí. Hubo otros momentos en que no viajamos de esa manera, y estaba muy consciente del movimiento mientras viajaba. Una de esas ocasiones en las que estaba consciente del movimiento fue cuando me trajeron de regreso al mundo físico y me permitieron ver a los demonios trabajando aquí. Nos movimos por aquí como si estuviéramos flotando en una nube. Aún así, tuve la sensación de movimiento. No te confundas con los demonios porque son muy reales. La Biblia hace más declaraciones sobre los demonios que sobre los ángeles y señala en Lucas 10 y 18 que los demonios son malvados. Marcos 5, 8 a 9 indica cuán numerosos son y Mateo 10, 1 muestra que son inmundos. Mateo 12, 21 a 30 declara que están bajo el mando de Satanás y Mateo 8 y 29 muestra que pueden poseer humanos. En el mundo de los demonios, existe una división de poder muy parecida a una orden de cadena estructurada militar con rango y orden. Ciertos demonios llevan el título de príncipe, que es siempre el demonio a cargo de un principado. Un principado es un territorio, un área, un lugar o un grupo que puede variar en tamaño desde una nación tan pequeña como una persona. Cuando Satanás asigna a un príncipe una tarea, el príncipe tiene la autoridad de actuar en nombre de Satanás y usar todos los medios necesarios o disponibles para llevar a cabo su tarea. Cuando comenzamos el recorrido por el segundo cielo, los ángeles comenzaron mostrándome los diferentes tipos de demonios. Cada demonio me fue revelado en una forma que indicaba su área de especialización, y pronto descubrí que no hay tal cosa como un médico general en todo el mundo de los demonios. Tienen solo un área de experiencia que les va muy bien. Como cada tipo de demonio me fue señalado, rápidamente descubrí un orden social, o rango, que existía entre ellos. Aquellos en la parte superior de esa orden se revelaron en formas similares a los humanos. A medida que avanzábamos en la orden o rango, veía demonios en formas o formas que parecían mitad animales y mitad humanos. Vi demonios en formas que se asemejan a los animales que conocemos en este mundo presente y vi demonios con formas y formas tan repugnantemente morbosas que no es posible imaginarlos. En la parte más alta de la orden estaban los demonios en guerra que eran la crema de la cosecha de Satanás. Se movían alrededor del segundo cielo y siempre viajaban en grupos, nunca solos. A donde quiera que fueron, todos los demás demonios se apartaron de su camino. Estos demonios en guerra me fueron revelados en forma humana. Parecían humanos con la excepción de que eran gigantes. Con una altura de unos dos metros y medio, eran robustos y bien construidos, algo así como atletas gigantes. Todos los demonios en guerra eran de color bronce. Eran gigantes, soldados de bronce. Todos los otros demonios parecían estar sujetos a ellos. El segundo tipo de demonio más poderoso también se me reveló en forma humana y estos demonios parecían personas ordinarias. Todos los que poseían esta área de experiencia parecían agruparse en el segundo lugar del comando. El principal de este grupo era el demonio de la codicia y dentro de este mismo grupo había demonios de odio, lujuria, lucha y algunos otros. El tercer tipo más poderoso y el grupo de demonios se me revelaron en formas y formas mistas. Algunos tenían forma humana, mientras que otros tenían formas mitad humanas y mitad animales. Otros se parecían a los animales en sus formas. Estos demonios poseían habilidades en el área de las artes oscuras como la brujería y otras áreas relacionadas. También entre este grupo se encontraban los demonios del miedo y los demonios de la autodestrucción, así como aquellos demonios que son expertos en imitar espíritus humanos difuntos, espíritus familiares, y en manifestarse al mundo físico como fantasmas. Cuando llegamos al cuarto grupo, u orden, todos los demonios de este rango fueron revelados en formas distintas a la humana. Algunos tenían formas como animales conocidos, mientras que otros tenían formas desconocidas. En este grupo estaban los demonios del asesinato, la brutalidad, el sadismo y otros relacionados con la carnicería. A medida que avanzábamos más hacia abajo en el orden hacia el final de la cadena de mando, todos los demonios se revelaban en formas horribles y morbosas. Algunos eran tan repugnantes que su apariencia producía náuseas. Son tan despreciados por sus propios compañeros que parece que siempre se están escondiendo a sí mismos mientras están en el segundo cielo e incluso mientras están en este mundo físico. No se asocian con los otros demonios, excepto en el cumplimiento de su deber. Hubo otro grupo de demonios que pude ver, pero no recuerdo gran parte de sus habilidades. Me fue quitado intencionalmente, ya que no se me permitió aprender o conservar demasiada memoria sobre ellos. Ni siquiera sé dónde se clasifican en orden y su forma no me fue revelada. No estoy seguro de toda su área de especialización, sin embargo, soy vagamente consciente de su poderosa influencia sobre la carne. Parece que este grupo misterioso de demonios funciona de manera diferente a todos los demás demonios y sólo se usa en casos especiales y situaciones especiales que no entiendo claramente. Como dije, no se me permitió retener demasiado en mi memoria sobre este grupo particular de demonios. Sólo se me permitió retener la parte que ahora le estoy reportando y esto, en sí mismo, es muy vago. También soy consciente de que estos demonios en particular son más difíciles de tratar que los demás. Parece que su gran fortaleza reside en su capacidad de permanecer anónimos en su trabajo en el ser humano. Entre este grupo está el que puede manifestarse como una forma de epilepsia en el ser humano. No estoy seguro, pero parece recordar que algunos otros demonios en algunos de los otros grupos también tienen la capacidad de imitar la epilepsia. No sé si los demonios causan epilepsia, per se, pero sí recuerdo muy vívidamente que pueden imitar esta condición en los seres humanos. Paréntesis, video sin filtro RD. En un momento durante esta gira del segundo cielo, observé a los demonios dentro de su propio grupo relacionado y experimenté una sensación horrible. Fue un sentimiento abrumador, opresivo y morboso. Este sentimiento vino a mí poco después de haber ingresado al segundo cielo y me pregunté qué lo estaba causando. Fue en este momento cuando supe que el ángel podía leer mi mente porque mi ángel guardián me dijo, ese sentimiento que te preocupa es causado por el hecho de que no hay amor en este mundo. El ángel me decía que en este segundo cielo no hay ni un poco de amor. ¡Guau! Puedes imaginar a todos esos demonios sirviendo a un maestro que no aman y al maestro que gobierna a los seres que no aman. Peor que eso, empecé a reflexionar sobre lo que sería nuestro mundo físico, llamado el primer cielo, sin amor. Si Dios no le hubiera presentado su amor en nuestro mundo, estaríamos viviendo en una atmósfera de no amor como el segundo cielo. Al darnos Dios su amor, podemos devolver ese amor y luego amarnos unos a otros. ¿Te imaginas cómo sería en tu propio hogar o tu comunidad, que estaba completamente vacío de amor? Cuando me di cuenta del hecho de que no existía amor entre los demonios, me pregunté aún más sobre su motivación y celo, que los hace trabajar tan duro, que los hace llevar a cabo pedidos tan rápido, no se aman, sin embargo, cumplen estas órdenes tan rápido y con tanto celo que cualquier organización militar en la tierra estaría orgullosa de tener empleados tan leales y obedientes. Me pregunto si su motivación podría tener algo que ver con el juicio y la sentencia que les espera. Parece que desde su primera rebelión hace siglos, mientras estaban en el tercer cielo, han alcanzado un lugar en su existencia donde ya no pueden rebelarse. Sea lo que sea lo que los motiva, parece sobresalir en su propio ser mientras ellos, a su vez, expresan su furia sobre la carne. Puede ser que el único disfrute de toda su existencia sea crear miseria para la carne. A pesar de que se me permitió ir entre ellos y observarlos mientras trabajaban, muchas cosas no se explicaron completamente ni se me aclararon. Algunas de las cosas que vi en su totalidad, no me permitieron retener en mi memoria. Sabía que el orden superior de los demonios resentía mi presencia y me habría resistido si no hubiera estado bajo la protección del Espíritu Santo. Uno de los demonios en guerra se acercó a mí y me miró a los ojos, pero no me inmuté porque no tenía miedo. Sabía que no sería conmigo con quien tendría que luchar, sino que sería él quien me traería, el Espíritu Santo. Los demonios en el orden medio parecían ignorarme por completo y continuaron su existencia como si yo no estuviera allí. Mi escolta me informó que quería que viera a un demonio en el proceso de poseer realmente un ser humano. En este punto del viaje, fui escoltado a través de la pared de dimensión que separa el segundo cielo del mundo físico. Cuando volvimos a este mundo, estábamos en el mismo hospital con mi cuerpo pero en una habitación diferente. La habitación parecía ser una sala de empleados. Vi mesas, sillas, platos con comida, y en la habitación había un hombre joven y una jovencita uno frente al otro mientras se reían y hablaban. Era obvio que no podían ver a los ángeles, sin embargo, estaba tan cerca de ellos que casi podía extender la mano y tocarlos. Podía escuchar y entender cada palabra que decían. Pensaron que estaban solos y mientras reían y hablaban, no estaban al tanto de la horrible criatura que estaba entre ellos. Este demonio era tan horrible en la apariencia de su forma y forma que lo reconocí inmediatamente como del grupo inferior, el grupo pervertido. Los ángeles, los demonios y yo estábamos en el espíritu en esa habitación y estábamos conscientes de todo lo que estaba sucediendo. Los que estaban en la carne solo se daban cuenta de sí mismos, ya que no podían vernos ni escucharnos aunque volviéramos a este mundo físico. Como estábamos en el espíritu, todavía nos comunicamos con nuestras mentes. Los que estaban en la carne solo se daban cuenta de sí mismos, ya que no podían vernos ni escucharnos aunque volviéramos a este mundo físico. Como estábamos en el espíritu, todavía nos comunicamos con nuestras mentes. Los que estaban en la carne solo se daban cuenta de sí mismos, ya que no podían vernos ni escucharnos aunque volviéramos a este mundo físico. Como estábamos en el espíritu, todavía nos comunicamos con nuestras mentes. Realmente no estaba prestando mucha atención a las palabras que los dos estaban hablando. Toda mi atención estaba centrada en el demonio. Era una cosa muy horrible, que me recordaba a una rana verde demasiado crecida, rellena y viscosa, fuera de forma y proporción. Se movió lentamente hacia la cara del hombre y, de repente, como una nube de humo, pareció desaparecer en la cara, como si atravesara los poros de su piel. Cuando el demonio entró en el hombre, los ángeles dijeron, ahora está hecho. El ángel procedió a decirme cómo fue que este hombre estaba poseído. Él declaró, el demonio se hizo deseable y atractivo para el humano. El ángel me señaló que la humanidad tiene una voluntad soberana, propia, más allá de la cual los demonios no pueden venir. También me señaló que los ángeles no podían ir más allá de la voluntad soberana del hombre. Dios mismo no violará esa voluntad. Estamos hechos a la imagen de Dios, por lo tanto, se nos dio, como Dios, una voluntad soberana, el derecho a elegir nuestro destino. No se me permitió retener todo lo que aprendí en estas líneas. Recuerdo débilmente que hay otro proceso bajo ciertas circunstancias dadas por el cual los demonios pueden poseer o se les permite ingresar a niños pequeños. Parece que esos demonios de ese grupo misterioso son los que tienen permitido hacer esto. Por lo que recuerdo acerca de esto, es solo bajo las circunstancias más inusuales que esto puede suceder. Según lo que me dijeron los ángeles, más del 90% de todos los casos de actividad demoníaca en seres humanos están restringidos a aquellos humanos que están en la edad o más de la responsabilidad. Durante el curso de esta conversación que el ángel me estaba dando, señaló que a todos los hijos de Dios se les ha dado poder sobre todos los demonios y que pueden expulsarlos. Sin embargo, este poder se basa en la fe del cristiano. Solo funcionará cuando el cristiano sepa sin lugar a dudas lo que está haciendo. Hay ciertos cristianos que han recibido un regalo especial en esta área. Son aquellos que han sido llamados específicamente por el Espíritu Santo para un ministerio de liberación y en casi todos los casos, aquellos llamados a un ministerio de liberación también han recibido el don del discernimiento. Cuando uno está al mando de los demonios, es más importante saber con qué espíritu se está tratando. En esos raros casos en que los niños están poseídos, no son tan raras las personas. Hoy en día se posee un número de niños debido a las puertas abiertas al enemigo. Se requiere un esfuerzo especial y una percepción divina en cada caso para liberarlos. Tal caso fue reportado en la Biblia en Mateo 17, 14 a 21. Todos los cristianos tienen la capacidad de mandar demonios. Mi acompañante me dijo que querían que viera actividad demoníaca en el mundo exterior. Luego fui escoltado fuera del hospital directamente a través de la pared de ladrillos hacia las calles de esa ciudad. Me sorprendió ver toda la actividad de los humanos en el mundo físico. Mientras realizaban su actividad diaria, desconocían por completo que los acosaban seres del mundo de los espíritus. Me quedé totalmente estupefacto mientras observaba y horrorizaba a los demonios en todas las formas y formas que se movían a voluntad entre los humanos. Mientras aprendí que los demonios no pueden trabajar en la vida de una persona en contra de su voluntad, también aprendí que los ángeles tampoco pueden hacerlo. Cada cristiano nacido de nuevo tiene un ángel guardián y antes de que la vida del cristiano haya terminado, podría tomar una gran cantidad de ángeles para retenerlo. Aprendí que los ángeles guardianes luchan por nosotros, pero no pueden luchar en el área de nuestra voluntad. La pelea que hacen es como proteger nuestro lado ciego. Se oponen a los demonios cuando los demonios vienen contra nosotros fuera del área de nuestra voluntad. No pueden oponerse a los demonios cuando los demonios vienen contra nosotros por nuestra propia voluntad. Recuerde, estamos hechos a la imagen de Dios, como Dios, tenemos una voluntad soberana. Aprendí que los demonios pelearán contra los ángeles si es necesario, pero prefieren no hacerlo. Encuentran que es más fácil y más seguro destruirnos por nuestra propia voluntad donde los ángeles no pueden interferir, en lugar de salir de nuestra voluntad donde tendrían que pelear contra los ángeles personalmente. Debido a esto, los demonios han desarrollado grandes habilidades en el área del engaño. Se mueven a través de nuestras vidas con engaños y engaños y nos mantienen totalmente inconscientes de su actividad. Fui consciente del hecho de que no todos los demonios están en el segundo cielo. Hay algunos demonios tan increíbles que están reservados en cadenas en el infierno. Sin embargo, Satanás y su ejército de demonios no están en el infierno, en este momento. Tampoco quieren estar allí. No se me permitió mirar al infierno, ni se me permitió ver a los demonios encadenados. Sé que estos demonios que están encadenados fueron más allá de las limitaciones de su dominio. Dios en su sabiduría ha permitido a Satanás y sus demonios ciertos límites o limitaciones dentro de las cuales pueden funcionar. No pueden ir más allá de las limitaciones establecidas por el Señor. Sin embargo, esos demonios que están encadenados en el infierno hicieron exactamente eso. Debido a que fueron más allá de las restricciones establecidas por el Señor, ahora están encadenados en el infierno. Paréntesis, video sin filtro RD. La Biblia señala este hecho en muchos lugares, especialmente en el libro de Judas. Cada vez que Satanás va más allá de esos límites, debe recibir permiso de Dios. En el caso de Job, se le concedió el permiso, pero en el caso de Peter no se le concedió el permiso. A los demonios que trabajan en niños menores de edad se les permite hacerlo sólo después de obtener este permiso especial. Debo añadir que una puerta legal fue abierta por ciertos pecados o pecados que le dieron al demonios al derecho en primer lugar. No me fue aclarado qué tipo de circunstancias deben estar presentes para que Dios conceda permiso. Aunque se dejó en claro que en ciertas circunstancias se concede permiso. Sin embargo, el permiso para trabajar en niños menores de edad rara vez se concede. Mire a su alrededor desde que obtuvo esto, las cosas han cambiado personas, las puertas satánicas se han abierto, más por los padres. La mayoría de las veces se le niega este permiso especial a Satanás, pero en estos últimos días podemos esperar un aumento sustancial en la actividad demoníaca, no sólo en adultos sino en niños también. Este aumento en la actividad demoníaca es lo que el Señor nos advirtió sobre Marcos 13 y 22 cuando habló de los increíbles milagros que los falsos profetas realizarían en los últimos días. Es difícil entender por qué el Señor permitiría que los demonios trabajen a través de los niños. Los demonios que están reservados en cadenas no obtuvieron permiso para su actividad que violaba las restricciones establecidas por nuestro Señor. Sus hechos ilegales están registrados en Génesis 6, 2 a 5. Debido a que no obtuvieron permiso, recibieron un castigo inmediato. El castigo específico para el diablo y sus demonios está programado para el tiempo del fin y se registra en Apocalipsis 20, 1 a 3. Como bien sabes, el lago de fuego fue creado para el diablo y sus demonios como su destino eterno. En esta era debemos estar en guardia por los ardientes dardos de engaño y tentación de Satanás que están permitidos dentro de las limitaciones de la voluntad permisiva del Señor. Hay un límite de tiempo establecido por el Señor en el que los demonios pueden funcionar, pero ese periodo de tiempo aún no se ha cumplido. Como cristianos, podemos tenerlos atados bajo la autoridad de Jesús, sin embargo, esto no lo estés permanente. No podemos arrojarlos al infierno porque sólo Dios puede hacer esto. Por eso es muy importante que alguien que acaba de ser entregado reciba las instrucciones adecuadas para permanecer en la voluntad del Señor, para que no vuelva a ser afligido. Un cristiano puede expulsar demonios de una persona perdida, pero a menos que esa persona sea salva y permanezca en la voluntad del Señor, existirá la posibilidad de que los demonios regresen. Ver Mateo 12, 43 a 45. Los demonios son seres espirituales reales, individuales y ellos son los que manipulan todo el mal en el mundo de hoy. Esto se me mostró mientras estaba en el mundo de los espíritus viajando por la calle de una ciudad y observando con horror cómo los demonios realizaban su tarea de corromper a los humanos. Aunque los humanos somos seres espirituales, estamos confinados a cuerpos físicos. La gran guerra espiritual que se libra hoy es entre el espíritu del hombre y las fuerzas espirituales del mal dirigidas por Satanás que compiten por el control y la manipulación de nuestros cuerpos físicos y carnales. Nuestros espíritus luchan por fe y por nuestra voluntad soberana, mientras que el diablo y sus caídos ángeles luchan a través del engaño, la astucia, el engaño y la tentación. No debes equivocarte sobre esta guerra o las armas involucradas porque las escrituras son claras. De hecho, vi a estos demonios luchar por el control de ese cuerpo humano. Puede parecerle a usted que la humanidad está muy sobrecargada por estos espíritus porque estos espíritus pueden ver y oír todo lo que pensamos, decimos y hacemos, mientras que no podemos percibir ninguna de sus actividades. Es muy difícil luchar contra un enemigo que no puedes ver, oír y sentir, pero mientras confíes en el Señor, no tienes nada que temer. A veces, incluso el cristiano más fuerte puede dudar de su existencia y actividades, por lo que es más fácil para ellos. Sin embargo, el hombre no quedó indefenso. Al ser hecho a la imagen de Dios, el hombre, como Dios, tiene una voluntad soberana y ningún espíritu puede violar esa voluntad sin el permiso de la persona misma. Debido a esto, estos demonios han desarrollado grandes habilidades en el engaño. El principio básico de sus operaciones es hacer que algo malo sea deseable, hermoso, y no amenazante como sea posible para que la persona tentada baje la guardia y acepte lo que sea que se está utilizando para causar el pecado. Una vez que alguien es engañado, es más fácil que el engaño permanezca. En el caso de la posesión, es más fácil para el demonio mantener su control. Otro gran defensor que tiene es el ángel guardián. El ángel guardián no está asignado a toda la humanidad, sino sólo a aquellos que son salvos y pertenecen a Dios. Recuerde, al igual que los demonios, el ángel guardián no puede violar la voluntad de ningún hombre, por eso la mayor parte de su actividad está reservada a proteger a ese individuo fuera de su voluntad soberana. El arma más grande del hombre, sin embargo, es la palabra de Dios. En su descripción de las armas usadas en nuestra guerra espiritual, Pablo insiste en la palabra de Dios, Efesios 6, 11 a 18, como la única arma ofensiva que tiene la humanidad. Aunque vastamente superado en número por estos seres, miles a un individuo, el hombre está adecuadamente preparado para la batalla. Debido a la voluntad soberana, a los ángeles guardianes y a la palabra de Dios, el hombre tiene una defensa superior y es mucho más poderoso en la batalla por su alma que los demonios. Por lo tanto, les digo a todos, si son serios en su compromiso de luchar en esta guerra y ganar, no tengan miedo. Tu comandante en jefe, maestro, sanador y sustentador, el Espíritu Santo, nunca te abandonará ni te abandonará. Cuando los ángeles decidieron que ya había visto a suficientes demonios trabajando en este mundo físico, volvieron al segundo cielo simplemente al pasar por la pared divisoria y dimensional. Una vez dentro del segundo cielo, mi escolda me dio en la dirección del tercer cielo y por fin me alegré. Después de todo, aquí era donde había querido ir todo el tiempo. Incluso en esta etapa, mi vida física seguía siendo mi principal preocupación. Paréntesis, video sin filtro RD, de repente llegamos a un lugar muy hermoso. Sé que ya informé de lo terrible que era el segundo cielo, así que pueden imaginarse lo sorprendente que fue encontrar algo bello allí. Dios no me permitió retener el recuerdo de por qué este lugar era tan hermoso. Recuerdo que era el lugar más hermoso que había visto en mi vida. Este lugar parecía un túnel, una carretera, un valle o algún tipo de carretera. Tenía una luz más brillante y estaba completamente rodeada por un escudo invisible. Sabía que el escudo invisible era la protección del Espíritu Santo. Caminar en este túnel, o en esa carretera, o valle, o lo que sea, era lo que parecían ser seres humanos. Le pregunté a mi acompañante quiénes eran. Él me dijo, son santos que vuelven a casa. Estos eran los espíritus de cristianos fallecidos que habían muerto en la tierra e iban a casa. Cada uno de estos santos fue acompañado por al menos un ángel guardián y algunos tenían una gran cantidad de ángeles con ellos. Me preguntaba por qué algunos santos estaban acompañados por un solo ángel y otros tenían muchos. Estaba viendo cómo los santos pasaban por el camino que todos los santos deben tomar para ir a casa. Aquí estaba, el pasaje de la tierra al tercer cielo. Descubrí que sólo se permitían espíritus autorizados en ese túnel. Ningún demonio fue permitido allí. Cuando mi escolta terminó de explicarme sobre el viaje a casa de los santos, empecé en el túnel. El ángel me detuvo y me dijo que teníamos que viajar a lo largo del túnel y no dentro de él. Viajé, por lo tanto, paralelo con pero fuera del túnel donde estaban los santos. Mientras viajábamos a lo largo del túnel, no nos movimos a la velocidad del pensamiento. En cambio, viajamos mientras flotaba en una nube. En otras palabras, no había nube pero el modo de viajar se sentía como si estuviera flotando en una nube. Pude ver a los santos en todo momento moviéndose dentro del túnel. Tenían la forma y la forma de los humanos, pero no pude detectar ninguna raza, edad o sexo. Todos estaban vestidos por igual con las prendas que parecen estar formadas por dos piezas. Había una blusa o camisa y un par de pantalones. El color de las prendas era de color azul pastel, azul bebé, y una de las prendas era un tono más claro que la otra. El azul era tan claro que era casi blanco. Me doy cuenta de que estos santos que estaba viendo todavía no han recibido su cuerpo glorificado porque eso debe esperar hasta la primera resurrección. Al principio me decepcionó que no me permitieran viajar en el túnel con los santos, pero la decepción se alivió cuando me dijeron que íbamos al mismo lugar al que iban. Después de todo, sabía que si mi vida física iba a extenderse, tendría que aparecer ante Dios. Incluso ahora, mi vida física seguía siendo lo más importante para mí. Mientras viajábamos, noté a mi alrededor que los demonios estaban comenzando a caer detrás. Las puertas aparecieron a la vista y cuanto más nos acercamos a esas puertas, más atrás cayeron los demonios. Cuando llegamos antes de las puertas no había demonios a la vista. Aunque las puertas del tercer cielo se abrieron al segundo cielo, ningún demonio podría acercarse. En lugar de permitirme entrar, el ángel me estacionó frente a las puertas, ligeramente a un lado. Me ordenó que me quedara allí y mirara cómo a los santos se les permitía entrar al cielo. Cuando a los santos se les permitió entrar al cielo, noté algo extraño. Se les permitió ingresar solo uno a la vez. No se les permitió a los entrar a esas puertas al mismo tiempo. Me preguntaba sobre esto, pero nunca me lo explicaron. He estudiado sobre esto a menudo desde que volví y ahora creo que sé por qué. Creo que esto es un tributo o un saludo al individuo. Después de todo, ese individuo hizo la elección con su propia voluntad soberana. Recuerde, me fue señalado específicamente que nosotros, como imágenes del Dios viviente, poseemos una voluntad soberana a través de la cual tenemos el derecho de elegir nuestro propio destino. Cuando los santos fueron admitidos, me preguntaba por qué no se me permitía hacer lo que vine a hacer. Estaba tan impaciente por obtener mi pedido ante Dios que me olvidé de todo lo que vi. Este punto fue tan importante que el Espíritu Santo me lo dijo. Vi a los 50 santos entrar al cielo, pero el punto que extrañé fue el marco de tiempo involucrado. Me fue explicado que al mismo tiempo esos 50 santos murieron en la tierra, otros 1.950 humanos también murieron, o solo 50 de 2000 llegaron al cielo. Los otros 1.950 no estaban allí. ¿Dónde estaban ellos? Eso fue solo un 2% yendo al cielo. 97.5% no lo hizo. Es ese representante del mundo entero hoy. Si es así, el 97% de la población de este mundo de hoy no está preparada para encontrarse con Dios. La parte triste, mi amigo, es que es exactamente representativo de la era de la iglesia de la odisea en la que vivimos hoy. Ahora estamos en el tiempo en que la gran mayoría de los asistentes a la iglesia son solo maestros de la boca y no poseedores del corazón. Al principio, dije que no trataría de convencer a nadie de nada de lo que dije. Sin embargo, me gustaría ofrecer como evidencia la parábola del sembrador según lo dicho por Jesús en el capítulo 13 del libro de Mateo. Si lees este capítulo detenidamente, notarás que 3 de cada 4 personas que escucharon el evangelio predicaron, lo rechazaron. Eso es el 75% de todos modos lo miras. Estoy hablando de 3 de cada 4 personas que se molestaron en escuchar el evangelio y lo rechazaron. La parte triste de esto es la abrumadora mayoría de las personas que rechazaron el evangelio, no saben que lo rechazaron. Han comprado una mentira de Satanás y han sido engañados. Han sido inducidos a creer algo que no es la verdad y han sido engañados por Satanás para rechazar el evangelio. Coloca el 75% que rechazó el evangelio con aquellos en el mundo que no pretendieron escuchar la verdad y tienes el abrumador 97,5% de la población hoy. Paréntesis, video sin filtro RD. Mientras contemplo este hecho, ahora entiendo la recugnancia del Señor con la iglesia del tipo de la odisea. También entiendo claramente los versículos de las escrituras en Mateo 7, 22 a 23 que describen cuántas personas comparecerán ante el trono en la súplica del juicio. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echaron fuera demonios, y en tu nombre hiciste muchas obras maravillosas, sólo para que el Señor les diga, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Mi escolta me dijo que me pusiera de pie a un lado de las puertas y presentara mi caso. Él me aseguró que Dios escucharía y respondería a mi pedido. Mientras estaba parado frente a las puertas, la sensación de alegría, felicidad y satisfacción irradiaba del cielo. Podía sentir el calor que producía y mientras estaba allí para defender mi caso, pude sentir el asombroso poder de Dios. Ningún ser podría aparecer ante él, incluso separado por una puerta como yo estaba, sin experimentar este asombroso poder, fuerza y majestad. Al principio tuve una sensación de miedo, una especie de sentimiento de culpa que siempre se produce en mí cuando creo que he impuesto a los demás. En mi mente podía visualizar a un Dios ocupado que estaba molesto conmigo por alejarlo de cosas importantes. Luego, tan pronto como llegó este sentimiento, pasó. Luego encontré fortaleza o audacia en mi creencia de haber servido a mi Dios fielmente por muchos años. Para mí, estaba convencido de que esta solicitud mía sería muy fácil. Audazmente llegué ante el trono y comencé recordando a Dios qué gran vida de amor, adoración y sacrificio había vivido para él. Le conté todas las obras que había hecho recordándole que ahora estaba en problemas y que sólo él podía ayudarme concediéndome una extensión en mi vida física. Dios guardó total silencio mientras yo hablaba. Cuando completé mi pedido, escuché la voz real y audible de Dios mientras él me respondía. La voz que escuché no era como la dulce voz que Satanás había usado para engañarme antes en el valle. Podrías juntar el ruido de todas las tormentas, volcanes, tornados y huracanes y de ninguna manera podrían imitar lo que escuché. El sonido de su voz no se parecía en nada a la dulce voz de la que hablé antes. El sonido de su voz descendió sobre mí desde las puertas incluso antes de que las palabras me golpearan. El tono de su ira me golpeó en la cara cuando Dios procedió a decirme qué clase de vida realmente había vivido. Él me dijo lo que realmente pensaba de mí y hasta de otras personas que vivían como yo. Señaló que mi fe estaba muerta, que mis obras noroeste eran aceptables, y que había trabajado en vain. Me dijo que era una abominación para mí vivir esa vida y luego atreverme a llamarla una vida de adoración. Además, él dijo a aquellos que lo hacen, que están en peligro de experimentar su ira eterna. Cuando Dios me trató, mostró su ira hacia mí. Note, no fue su ira eterna. Él dijo que hay algunos que experimentarán su ira eterna. No podía creer que él me estuviera hablando de esta manera. Lo había servido por años. Pensé que había vivido una vida agradable para él. Mientras estaba enumerando mis errores, estaba seguro de que me había confundido con alguien más. No me quedaba fuerza para siquiera moverme, y menos protestar, pero estaba entrando en pánico dentro de mí. De ninguna manera él podría estar hablando de mí. Todos estos años pensé que estaba haciendo esos trabajos para Dios. Ahora me estaba diciendo que lo que hice, lo hice por mí mismo. Incluso mientras predicaba y testificaba acerca de la gracia salvadora de Jesucristo, lo hacía sólo para mí, para que mi conciencia pudiera ser apaciguada. En esencia, mi primer amor y mis primeros trabajos fueron para mí. Después de que mis necesidades y deseos fueran satisfechos o satisfechos, para calmar mi conciencia, me gustaría hacer el trabajo del Señor. Esto hizo que mis prioridades fueran desordenadas e inaceptables. En realidad, me había convertido en mi propio Dios falso. Él deja en claro en sus enseñanzas que él es un Dios celoso y no tendrá otros dioses delante de él, carne, piedra, sangre o lo que sea. Él no tendrá otros dioses delante de él. Dios me dijo que no aceptaría este tipo de adoración en el día de los fariseos y ciertamente no estaba dispuesto a aceptarlo ahora en esta era de la iglesia de la odisea. Él me lo puso tan claro como las palabras y las acciones podrían hacerlo. Para que nuestras obras sean aceptables, debemos trabajar de acuerdo con su mandato en Mateo 6 y 33, que establece empáticamente, mas buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas te serán añadidas. Como Dios me contó acerca de mis verdaderos motivos, el versículo de las escrituras en Mateo 16, 24 a 26 y Lucas 14, 26 a 33 se hizo tan claro para mí. En Mateo 16 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame, porque cualquiera que salvare su vida, la perderá, y quien pierda su vida por mi causa lo encontrará. En Lucas 14, comenzando con el versículo 26, se dice, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, sí, y a su propia vida también. No puede ser mi discípulo y griega el que no lleva su cruz, y viene en pos de mí. No puede ser mi discípulo. Para cual de ustedes, con la intención de construir una torre, no se sienta primero y calcula el costo, si tiene suficiente para terminarla en el versículo 23 de este mismo capítulo, Jesús hace la siguiente afirmación, que es la piedra angular de las dos porciones de las escrituras que se han mencionado anteriormente, de la misma manera, cualquiera que es de ustedes que no deja todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Solo ahora, cuando estaba aquí antes de que él fuera castigado, esas dos porciones de las escrituras me resultaron muy claras en cuanto a su verdadero significado. Cuando Dios me habló de mis verdaderos motivos, pude ver claramente por primera vez como mis obras estaban muertos. Debido a que Dios estaba mostrando su ira hacia mí, no podía soportarlo ni podía hablar. No quedaba fuerza dentro de mí, ya que no era más que un trapo mojado que yacía retorciéndose en agonía. De hecho, fue afortunado para mí que esta no fuera la ira eterna de Dios, solo la ira temporal. Sin embargo, en este momento no sabía que esto era solo temporal. Paréntesis, video sin filtro RD. Necesita decirse que en ningún momento, mientras Dios me estaba castigando, dijo que no fui salvo ni dijo que mi nombre no estaba en el libro de la vida del Cordero. Él nunca mencionó la salvación para mí, pero solo habló sobre las obras producidas a lo largo de mi vida. Me dijo que el tipo de vida que yo vivía era una vida inaceptable para un verdadero cristiano. Cuando me habló de mis obras muertas, indicó que hay algunas personas que no son salvas pero creen que sí. Estas personas experimentarán su ira eterna. También me dejó claro que hay otros de sus hijos que se encontrarán en mi condición presente en el día del juicio final. Esto me reveló el verdadero significado de 1 Corintios 3 y 15 que dice, Si las obras de cualquier hombre serán quemadas, sufrirá pérdidas, pero él mismo será salvo, sin embargo, así como por fuego. No hay palabras que puedan describir el dolor que soporté cuando la ira de Dios estaba sobre mí por esta vida del así llamado servicio. La agonía estaba más allá del alcance de la imaginación y el remordimiento que sentí produjo una carga muy pesada similar a un peso físico que me inmoviliza o una piedra enorme me aplasta. Cada vez más débil y más débil, mi mente estaba corriendo frenéticamente en un esfuerzo por captar lo que el Señor me estaba diciendo al recordar cada incidente real. Dios no deja lugar al error y eso incluye lo que está en nuestras mentes. La sorpresa fue tan abrumadora en su magnitud que me dejó sin sentido. Mi fuerza me abandonó de inmediato, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Incluso si Dios hubiera cesado y me hubiera permitido hablar en palabras de protesta, no habría podido hacerlo. No tenía absolutamente ninguna fuerza para pronunciar nada. En mi mente, estaba negando constantemente lo incorrecto en mi vida al tiempo que reconocía el hecho de que los había cometido. Mi conciencia estaba dormida pero mi mente noroeste. Lentamente, todo comenzó a ser absorbido por mí. ¿Recuerdas que la Biblia nos dice que no tenemos otros dioses antes que nosotros? Pensé que el Dios Altísimo era el único Dios de mi vida, pero no estaba cumpliendo con esa parte de las Escrituras que nos dice que si permitimos que algo se interponga entre nosotros y el Señor, sea lo que sea, se convierte en nuestro Dios. Me di cuenta de que cada día de mi vida estaba dedicado solo a mí mismo. Toda mi vida estuve preocupada con mis necesidades primero y luego me preocupe por lo que el Señor quería. El dinero para ayudar a la Iglesia, a los pobres, o cualquier otra cosa era secundario porque yo era mi propio Dios. Naturalmente, el diablo estaba contento con permitirme permanecer en esa condición porque mientras yo estaba en esa condición, yo estaba sin uso para el Señor y su reino. Permití que esto sucediera porque era realmente indiferente a las cosas del Señor. Era demasiado incómodo para cambiar y estaba convencido de que podía permanecer como estaba sin tener que hacer absolutamente nada, como seguir el mandamiento del Señor de negarme y levantar mi cruz todos los días para seguirlo. Por esta razón, mi vida era desperdiciado y no significaba absolutamente nada a los ojos del Señor. Espero que entiendas qué es lo que estoy diciendo porque es el objetivo de este capítulo. El hecho es que debemos demostrar que somos realmente cristianos examinando primero nuestros motivos detrás de cada acto en nuestras vidas, y luego arrepentirnos y volver a comprometernos a seguir al Señor diariamente. Cuando decidimos servirlo primero, esta decisión debe ser seguida por acción o será tan inútil como si no hubiéramos decidido hacerlo en primer lugar. Cuando Dios terminó, la entrevista terminó tan repentinamente como para apagar un grifo. No me permitieron detenerme ni siquiera reflexionar sobre lo que Dios dijo. Los ángeles inmediatamente me llevaron como si fuera un trapo mojado sin fuerza en mí mismo. Totalmente aniquilado, ni siquiera pude ordenar mis pensamientos. Los ángeles me llevaron a través del segundo cielo, a través de la pared de la dimensión, y a la habitación del hospital donde estaba acostado mi cuerpo. No fue hasta que llegué a la cama sobre la que yací a mi cuerpo que recupere la compostura. Cuando recupere la compostura, protesté vehementemente, no, no, les dije a los ángeles, Dios no me respondió, no dijo sí o no a mi pedido. Por favor, oh, por favor, llévame de vuelta, les supliqué a los ángeles. Dios es un Dios de orden y nunca hace nada al azar. Dado que toda esta experiencia había sido planificada por Dios, los ángeles cumplieron con mi pedido de llevarme de regreso. Dios me trataba gentil y tiernamente a través de su gran amor sabiendo lo que era necesario que yo experimentara para poder hacer que las escamas cayeran de mis ojos. Durante el tiempo en que Dios estaba mostrando su ira hacia mí, pensé que esta ira era terrible y dolorosa. Descubrí más tarde que no era nada comparado con el dolor que experimentarían los perdidos cuando reciban su ira eterna. Mientras regresábamos al tercer cielo, estaba fuera de mí tratando de encontrar una razón lógica o una base legítima para defender mi caso. Dios ya me había dicho que mi vida había sido un fracaso, por lo tanto, no podía ofrecer mi vida pasada como evidencia de mis intenciones de servirlo. De alguna manera u otra, el pensamiento de Ezequías vino a mi mente. Cuando Dios envió un mensaje para que pusiera su casa en orden, lloró lloró y Dios lo escuchó. Dios extendió su vida por 15 años. Recuerdo de mis estudios sobre el que Ezequías era del tipo bueno viejo muchacho, similar a mí. Recorde que tenía buenas intenciones en su corazón, pero que tenía problemas para traducir esas intenciones en la vida cotidiana. Dado que este parecía ser el mismo tipo de problema que tuve en mi vida, llegué a la conclusión de que Dios se ocupó de Ezequías basándose en las intenciones de su corazón. Debido a esta suposición, llegué a la conclusión de que este razonamiento sería la base de mi legato. A mi regreso al tercer cielo, fui llevado al mismo lugar desde el cual previamente había defendido mi caso. No tan audaz esta vez, recordé cómo la ira de Dios me había derribado de antemano. Sin embargo, le había pedido a Dios un favor y Dios no me había respondido. Deseando su respuesta sin importar lo que fuera, tímidamente comencé a defender mi caso nuevamente. Esta vez, Dios no me derribó, pero déjame hablar. Dios no me habló enojado, pero comenzó a contestarme en un tono de compasión. Antes de que todo hubiera terminado, Dios estaba hablando con tristeza. Al abrir mi súplica al citar las escrituras a Dios, comencé diciéndole todo acerca de Ezequías. Le dije a Dios que me di cuenta de que Ezequías era del tipo del buen viejo, que las intenciones de su corazón eran puras, pero que parecía incapaz de traducir esas intenciones en la vida cotidiana. Aquí estaba yo, una insignificante nada y la criatura más pequeña de todo su universo, intercambiando palabras con este gran e increíble Dios que lo había creado todo. Le dije, padre, si le permite esta solicitud, le prometo que lo haré mejor la próxima vez. Paréntesis, video sin filtro RD. El Señor me respondió de esta manera, Howard Pittman, usted ha prometido antes. Dios no tuvo que decir una palabra más. Allí estaban, todas las promesas que le había hecho a un Dios santo en mi vida pasada. Ninguno de ellos permaneció completo. De alguna manera, de alguna manera, había logrado romperlos todos. Sin nada que decir, sin palabras en todo mi vocabulario, a dónde ir, caí de rodillas ante él. Todo lo que pude decir fue amén a mi propia condena. Sabía que si en ese momento Dios me desterraría a los pozos del infierno, sería simplemente decir amén a mi propia condena. En ese momento Dios no exigió justicia pero me mostró misericordia. Las escamas cayeron de mis ojos y mi alma se llenó de repente de luz. Ese poderoso, asombroso y absorbente Dios ahora no era evidente. Ahí en ese trono tratando conmigo estaba mi verdadero padre. Dios ya no era un Dios distante, sino un padre real y genuino. La realización de su ser mi verdadero padre y mi mejor amigo vino a mí por primera vez en mi vida. La maravillosa relación que había disfrutado con mi padre físico y el maravilloso amor que compartíamos el uno por el otro de repente se trajeron a la mente pero se magnificaron mil veces. Por ahora estaba con mi verdadero padre, el que me amó tanto que Dios dejó toda su creación para tratar conmigo, el hijo prodigo. Por primera vez en mi vida, vi en mi imaginación quién es Dios en realidad. Por primera vez, me encontré con Dios como Dios realmente es, mi verdadero padre, mi mejor amigo. Al comprender quién es Dios que inundó mi alma, también vino una gran y dolorosa tristeza. La tristeza vino cuando me di cuenta de que por desobediencia había lastimado a mi padre. Esta comprensión y tristeza produjeron dolor real que no era sólo un sentimiento de culpa sino un dolor real similar a lo que uno experimentaría en la carne cuando uno sufre una lesión física. En este punto en el tiempo, Dios comenzó a tratarme con tristeza y ya no expresó el tono de su voz con pasión. En cambio, el sonido fue de genuina tristeza. De repente me di cuenta de que Dios también estaba dolido. Dios estaba dolido porque estaba sufriendo. Ser un Dios verdadero y justo como Dios es, Dios tuvo que permitirme sufrir el dolor y Dios no pudo levantarlo de mí. Aunque Dios tuvo que permitirme sufrir el dolor, Dios no me permitió que lo sufriera sólo. Dios el Altísimo, el Supremo, el Creador de todo, el Padre de todos no me dejaría sufrir sólo. En este momento, de repente me di cuenta de que mi vida física no era tan importante después de todo. Lo que realmente me preocupaba ahora era lo que mi padre quería. Su voluntad se había convertido repentinamente en lo primero de mi vida y mi vida física ya no era importante. Esto es cuando Dios me devolvió mi vida física. Sólo cuando llegué a un lugar donde mi vida no significaba nada para mí. Me lo devolvió Dios. Ahora que el hijo pródigo había regresado, el padre pudo hablar por fin. Dios podría decirme de qué se trataba mi viaje al cielo y que Dios tenía un mensaje que Dios quería que le dijera a la gente en la tierra. Despierta. Ahora repito para ti punto por punto el mensaje completo de cinco puntos que Dios me dio para entregar hoy a este mundo. Punto número uno, para aquellos que se llaman a sí mismos cristianos, esta es la era de la iglesia de la odisea en la que vivimos. Una gran mayoría de los así llamados cristianos están, de hecho, viviendo una vida engañada. Hablan Jesús y juegan a la iglesia, pero no la viven. Ellos dicen ser cristianos y luego viven como el diablo. Han comprado la gran mentira de Satanás que les dice que están bien. Él les dice que está bien ir a la iglesia los domingos y asistir a los servicios de mitad de semana, pero en lo que respecta al resto del tiempo, deben sacar lo mejor de la vida. En lo que respecta a su vida cristiana, creen que se sienten cómodos y no necesitan nada y, como resultado, solo son cristianos tibios si es que son cristianos. Punto número dos, Satanás es un demonio personal. Punto número tres, para el mundo entero, este es el segundo día de Noé. Como era en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Los humanos no pensaron en lo que decía Noa ni los humanos creían que algo iba a cambiar. La humanidad podía ver las nubes de tormenta sobre el horizonte, pero aún así no creía que la lluvia fuera inminente. Observe el paralelo cercano hoy. La humanidad puede ver todos los signos de los últimos días. Sin embargo, la humanidad no cree que nada vaya a cambiar. Él no cree en la venida inminente de nuestro Señor y no se prepara para encontrarse con Dios. Punto número cuatro, para aquellos que dicen ser cristianos, se supone que son embajadores de Cristo aquí en la tierra. Uno no puede tener ningún testigo verdadero o poder en su vida a menos que ese viva su fe cristiana en todo momento, las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Para ser un verdadero cristiano uno debe vivirlo, no sólo hablarlo. Honrar a Dios con tus labios y no tu corazón no es aceptable. Aquellos que aceptan la responsabilidad de enseñar, predicar o cualquier rol de liderazgo tienen mucho que responder. Punto número cinco, Dios ahora está en el proceso de reclutar un ejército con el cual Dios sacudirá a este viejo mundo una vez más. Al trabajar a través de sus soldados, Dios producirá grandes milagros que sacudirán la jerarquía establecida de la llamada religión organizada que existe hoy en este mundo. Estos soldados que Dios ahora está reclutando demostrarán el poder de Dios en mayor medida que los discípulos en la era pentecostal. Ahora el reclutamiento ha comenzado en serio porque Dios está a punto de realizar los grandes milagros a través de su ejército que Dios nos prometió que Dios haría en la Biblia. Juan el Bautista trajo el espíritu de Hilaia a este mundo y él ni siquiera sabía que lo tenía. John lo negó, pero Jesús confesó que así era. El propósito de ese espíritu era enderezar los senderos de la venida del Señor. El Alfa y la Omega, la causa de la existencia de todo el universo, era dolorosa porque un simple niño de la tierra estaba sufriendo. ¡Oh, qué amor, qué comprensión! Estaba mucho más allá de cualquier cosa que un simple terrícola pueda entender. ¡Oh, qué precioso sólo uno, pequeño, insignificante niño de la tierra es para ese gran Dios! Bendiciones, apóyanos, suscribiéndote y regalándonos un like. Gracias por tu visita, Video sin filtro RD, toda la honra, a mi Señor, Jesucristo.